El tema de tratar hoy es la potencia. Lo primero que debemos conocer es su concepto. Es una operación utilizada para escribir productos de dos o más factores iguales. La potencia cuenta con tres elementos. La base, la cual es la que se repite. El exponente es la que nos indica cuántas veces se va a repetir la base. La potencia es el resultado de nuestra multiplicación. Realizamos nuestro siguiente ejercicio. Escribimos tres por tres, por tres, por tres. Nuestro resultado es ochenta y uno. ¿Cómo comprobamos que es ochenta y uno? Hay dos formas de lo podemos hacer. Tres por tres, nueve. Nueve por tres, veintisiete. Y nueve, veintisiete por tres, ochenta y uno. La otra forma de comprobarlo es tres por tres, nueve. Tres por tres, nueve. Nueve por nueve, ochenta y uno.